Sí, cada sala tiene un nombre entre estar y media abierta, esta vez va a ser la sala de Teresa. Las reflexiones son bastante importantes, una vez que ellos han ejecutado proyectos, esa parte de reflexión es importante en equipo. Dos veces a la semana nos juntamos aquí todo el equipo con un coach. El coach es igual que el equipo, está con ese equipo los cuatro años de carrera para ver cómo madura ese equipo, cómo aprende a resolver conflictos, etc. ¿Lein es un grado? No, es un grado. Es un grado a partir de bachillerato, o sea, directamente, en un formato radicalmente distinto. Eso es. Entonces, esa parte de reflexión es casi tan importante como la parte de acción. Estamos muy orientados al learning by doing, pero reflexionando también, asentando, progresando. El learning dura cuando reflexionas. Obviamente, primero tienes que ejecutar la acción, pero luego tenemos que haber la reflexión. Los aprendizajes también se complementan a través de lecturas. Nosotros, la lectura es súper importante, cada alumno tiene que leer en torno a 20-25 libros al año. Barcatu, ¿eh? Barcatu, ¿eh? Bueno, clases para mí. ¿Sí? Pues es posible. ¿En algún máster o en qué? Máster de innovación. El máster de innovación. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién eres? Perdona, yo soy mi clave. Carmen. No, sí, claro. Sí, 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 sí. Carmen trabaja en el BBF, tiene diferentes roles. Todos, básicamente. Está en la parte de secretaría académica de la universidad, está en la parte de gestión del espacio de lectura, luego en labores de dinamización del edificio, etc. Y está sentada en un pufo, en un... Esto sí que es un sitio radicalmente distinto, ¿eh? Sí, y te veremos, te he visto que estás como asistente en el taller de BBF, en el Global Innovation Day. Sí, 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 sí. No sé si acudiré finalmente, que espero que sí. Esto es el miércoles que viene, no, el martes, el miércoles, el día 3. Sí, lo intentaré, sí, sí. Entonces, los leiners, los alumnos, pues obviamente, si nosotros les pedimos que lean, porque a través de la lectura van a adquirir conocimientos, también les tenemos que habilitar espacios donde puedan leer. Durante las mañanas no suele haber gente, porque se lo dedican más a proyectos, pero luego a partir de las 4 y media, 5 de la tarde, sí que hay bastante gente, pues, leyendo. Pues en vez de leer en casa o lo que sea, pues igual vienen aquí un par de horas a leer. Y lo que les pedimos es, no únicamente que lean libros, hay un montón de topics. No únicamente que lean el libro, sino que lean el libro y que hagan un ensayo relacionando el libro con los proyectos que ellos están ejecutando en ese momento, o... Liderazgo, emprendimiento, ¿no? ¿Qué lugar? ¿Qué pasa? Esto está perdiendo... Es averiado, ¿no? Señal de uso, ¿no? Carmen, te voy a sacar una foto aquí en tu espacio.